Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a mi canal, Gorghiño ASMR. Sonido de manos, sonido de manos. Bueno, he estado un poquito desaparecido. Hace como dos semanas que no he subido videos, pero supongo que nadie se ha dado cuenta. Nadie me echa de menos, pero no importa. Lo que pasa es que puse Netflix y entonces he estado viendo películas y me puse a ver una serie. Entonces he estado súper entretenido mirando esas cosas y cada tiempo que tengo lo he ocupado para ver pelis y series. Pero aquí estoy, de vuelta, haciendo un video para ustedes. Hay un gallo, pero no importa. Bueno, lo que le quería contar es que ya tengo la placa de YouTube. Así es, amigos, ya he conseguido la placa de YouTube. Y ustedes se preguntarán cómo. Si eso lo dan cuando uno llega a los 100.000 suscriptores y yo tengo 470 y algo, ¿cómo lo he conseguido? Y es porque uno puede mandar una solicitud a YouTube. Y si te la aceptan, ellos te envían una placa por si no sabían y lo quieren hacer. Y eso he estado haciendo también estos días. Días, 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 días. Y se las voy a mostrar. Es súper bonita. Pero obvio que no es con un número fijo de suscriptores, sino que se puede, se va actualizando sola. Se conecta con el celular así. Entonces, si va subiendo de suscriptores, se sube también en la placa. Igualmente, si se baja, se baja en la placa. Así que si ustedes quieren enviar una solicitud para que lo hagan. Así que eso, les voy a mostrar la placa que me llegó hace dos días. Yo ya la abrí, no me aguanté, así que ahora sí las voy a mostrar. Tico, tico. Tico, 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 tico. Bueno, la tengo por aquí. Es un poquito grande, pero no importa. Ahí la voy a colgar atrás. O allá, o acá, o allá, o acá. A donde sea, a donde sea. Donde sea, donde sea. Tengo aquí. Ahí, espérenme. Espérenme un poquito, espérenme un poquito. Ahí está. Ven. Esta es la placa que me ha llegado. Me llegó hace dos días. Y está súper buena. Ven, tengo. De esta en 470 suscriptores. Pero lo bueno de esta es que se puede ir actualizando. Y le puedo cambiar el número de suscriptores. Le aprieto unos botones que tiene atrás. Aquí. Esto es rojo, amarillo. Y ahí se va actualizando. Así que la voy a colgar ahí atrás. Bueno. Ya la he colgado. Y se ve súper, súper bien. Se ve súper bien. Así que ya saben. Si ustedes quieren pedir esa placa. Tienen que mandarle un correo ahí a YouTube. Y ellos le contestan. Tienen que esperar. Tienen que esperar pacientemente. Y les van a contestar. Así que eso. Espero después. Espero que ese número. Vaya aumentando. Y si va aumentando. Como les dije. Tiene un botoncito. Y se va cambiando el número. Y va subiendo. Y si va bajando también. Pero la idea es que vaya subiendo. De a poquito. Ya falta poco para los 500. Pero. Vamos lento. Pero seguro. Pero eso. No importa. Algún día va a estar la placa. De los 100.000. Y del millón. Yo creo que de aquí a unos. A unos 50 años más. A unos 50 años más. Voy a llegar a los 1000. Pero no importa. No importa. Los 100.000. Eso. Sería. Un video. Super. Cortito. Porque. Solo quería mostrarles. La placa. Que me había llegado. Quería compartirlo con ustedes. Así que. Espero. Que les haya gustado. Este video. E intentaré. De no ver. Tantas películas. Tantas series. Para subir videos. Más seguido. La serie que estaba viendo se llama Los 100 No sé si la vieron ustedes Pero está demasiado buena Pero solo vi hasta la temporada número 6 Porque la 7 todavía no la suben Así que por eso aproveché de hacer un video Porque ya terminé de ver las 6 temporadas Como en 4 o 5 días me vi las 6 temporadas Para que vean que estoy bien pegado en eso Y ahora no sé que otra serie ver Si ustedes tienen alguna que me recomienden Ahí me dicen Me gustan las cosas así que están como en el bosque Así como de aventura y esas cosas Así que si tiene alguna idea de alguna me dice para verla Así que eso, yo me voy a despedir porque tengo mucho calor Estoy comenzando a transpirar Son, van a ser las 8 de la tarde Pero hace demasiado calor Así que yo lo voy a dejar hasta acá Y voy a ver si hago otro video Y si no me pongo a ver una película Y eso Nos vemos Y gracias por todo Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Por todo Por todo Por todo Por todo Por todo Y nos vemos en otro En otro video Nos vemos en otro video Chao chau, no sé que video voy a hacer ahora bueno, ayude chau, chau, chau